Me tocó el feature de Mikey, el festival la verdad me parece una iniciativa genial, hace años que vienen ideas por el estilo tratando de cuajar y hasta ahora que se logra, estoy sumamente contento de ser parte de un proyecto de este tipo que es una mezcla interesante entre el cine y la publicidad que son los medios en los cuales me desenvuelvo y en la productora nos desenvolvemos, entonces la verdad es que es una oportunidad muy interesante para poner la mente y la imaginación a funcionar en pro de un cortito de 3 minutos que puede estar bien divertido que al fin y al cabo creo que es un proyecto para eso.